He jugado FUT Champions con un jugador completamente fuera de rol y te voy a explicar si funcionó. Pues efectivamente os voy a enseñar con qué equipo he estado jugando FUT Champions esta semana, le voy a poner nota a todos ellos y vamos a abordar el tema de si funcionan o no los jugadores dentro y fuera de rol. Esta es la formación con la que hacíamos la química, con la 4-3-3 versión 2, pero realmente in-game jugábamos con el rombo cerrado, 4-1-2-1-2. No me pidáis las tácticas porque la verdad que me las inventé y no soy yo ejemplo de nada para inventarse tácticas. En portería jugamos con Dudek, que me tocó en el héroe asegurado. Lo abrimos en directo en Dukes Live, que por cierto te recomiendo que sigas al canal de Dukes todos los jueves a las 4 y media. Tenemos un programa muy guay, presencial, con Jaime y con Ana y está muy chulo. A este Dudek le voy a poner un 4, me ha parecido muy mal portero. La realidad es que todo el mundo me decía que ni lo probase porque mide 1,87 y no pintaba muy bien, pero como tenía el Playstyle Plus este del que sale en el 1 contra 1, que es el de Courtois y el de otros porteros que rinden muy bien, dije oye, voy a probarlo y la realidad es que es muy pequeño y tapa muy poco. Ese problema sale bien, pero es que tapa muy poquito y lo que es un drama son los rechaces. No sé por qué tiene en teoría el Playstyle este emplateado. Jugué con Maignan que lo tiene en oro y ahí sí que lo he notado, pero en este yo creo que es hasta contraproducente. Absoluto desastre los rechaces que dejaba este señor. 4 para él, muy mal portero me ha parecido. Pasamos a la pareja de centrales donde hay uno que me ha gustado más que el otro y aprovecho para aclarar que estas notas que yo les pongo no es al jugador en general, sino al FUT Champions que yo he hecho con él. Y a Tomori le voy a poner pues un 5, me parece un central normal, bien. A ver, la semana que yo he hecho con ella, es que claro, es que soy un drama yo en defensa, es que cada vez que doy un pase mal es que me meten un gol, es automáticamente así. Pero donde voy es que por el precio que vale no me parece mejor que un Konate que vale 6.000 monedas. Es chetaillo, es rápido, defiende bien, te viene bien para la química. No me arrepiento de haberlo fichado, pero lo dicho, creo que me ha costado 40.000 monedas y a mí 40.000 monedas por un central chetaillo me parece bastante pasta. Y Bastoni le he puesto un puntito más, un 6, porque me gusta más. Creo que es importante el playstyle plus de interceptor. Creo que está guay que tengan bastante defensa, que se noten ahí esas 88 intercepciones, capacidad defensiva, etc. Pero igualmente creo que este ha sido el último FUT Champions con Bastoni. Creo que la pareja de centrales tenemos que renovarla. Toca ya hacer un fichaje de los buenos porque se notan carencias. Los laterales me han gustado un poquito más, pero hay una cosa de los roles que quiero comentar. Hemos jugado con dos evoluciones. La primera, la de Wea, que si queréis saber cómo se consigue, pues igual puedo subir un vídeo más en concreto de él. Pero me parece muy buen lateral. Ahora veremos la nota. Y también con Jordi Alba, que me ha sorprendido un montón. Tanto es así que le he puesto más nota a Jordi Alba que a Wea. De nuevo, un ejemplo más de que hablo en general, porque Wea es bastante mejor que Jordi Alba. El tema está que con los roles a Wea le ponía lateral equilibrado. Es decir, para que se quede un poquito defendiendo y Jordi Alba sí que tenía carrilero. Pero por algún motivo, Wea subía. Seguía subiendo. Y muchas veces tenía un hueco en la banda derecha que yo decía, pero a ver Wea, si te estoy poniendo en lateral, que no subas. Pero voy a ponerlo en lateral defensivo. Ahí se quedaba demasiado atrás. No sé qué pasa. Si alguien me lo puede explicar, que me lo diga. Que estoy tocando mal. Porque a mí Wea me encanta. Me parece una evolución espectacular para dar química a los de la Serie A. Pero le he tenido que poner un 6. Por ese tema del rol, no he terminado de encontrarle la posición ideal. Quizá debería atacar con Wea y en la otra banda poner otro jugador. Que también os digo que si os habéis fijado en el entrenador y os habéis fijado en Jordi Alba, pues ya sabéis con quién he jugado. Igualmente me parece un jugadorazo. Si podéis hacer esta evolución, la recomiendo mucho. Porque tiene presencia física, skills, ataca, defiende, sube, baja. Lo hace absolutamente todo. Y en el otro lado, Jordi Alba me ha sorprendido un montón, de verdad. Me lo hice única y exclusivamente para darle química a Messi. No vamos a estar ya con misterios. Sí, es Messi. Y la realidad es que me parece que es muy fino con balón, se cansa poco, tiene regate, ataca bien el espacio. 3 y 3, pero bueno, no necesito más. Y play styles interesantitos para ser un oro común evolucionado. La verdad, me ha gustado bastante. Le pongo un 7. Creo que si alguien tiene a Messi intransferible y estaba pensando darle química con Jordi Alba y demás. Oye, igual un equipo de un millón de monedas no. Pero me parece que es cumplidor. Hazlo. En el centro del campo vamos a ir un poquito más rápido porque tampoco hay muchas sorpresas. A Turam le he puesto un 8. Me parece, de momento, la mejor nota del equipo y es que es espectacular. Yo personalmente estoy notando que necesito un jugador que tape ese hueco cuando los centrales se abren. Creo que por eso las defensas de 5 son tan buenas. A mí no me divierte jugar con defensas de 5, aunque no descarto jugarlo en algún momento. Pero mientras tanto necesito un MCD que tape ese hueco. Alguien que tenga el rol de contención plus, como es el caso de este hombre, y se quede ahí tapando el hueco. Es espectacular. Ya me gustaba la evolución. Pues imaginaos, este me gusta todavía más. Es bueno en absolutamente todo. En salida de balón, perdón, no es absolutamente nada malo. Ninguna asistencia. Sí que un par de goles que seguramente hayan sido de córner porque era él a quien buscaba por ese metro 92 de altura. No voy a enrollarme con él. Vale, la relación calidad-precio. Increíble. Le pongo un 7. Me parece que rinde mucho. No es Gullit Gang, pero casi. No se cansa nada. Literalmente segunda parte de la prórroga va a empezar. Tiene 99% de estamina. No se cansa ni un poquito. Bueno con balón y bueno defendiendo. El que me ha decepcionado un montón es Loftus Chic. Seguramente si no me costase lo que me ha costado no le pondría la nota que le voy a poner. Pero bueno, es que también es algo que tengo que tener en cuenta. 250.000 monedas, 4-4, metro 91. Teóricamente números espectaculares, pero por 250.000 monedas es que me ha parecido peor que Turam. Le pongo un 5. No le puedo suspender porque Mal tampoco era pues un señor que está ahí, que es grande, que es fuerte. Pero ya, yo no me gasto 250.000 en él honestamente. Quizá también haya sido por el rol porque lo tenía en todo campista. Y me gustan más los otros dos roles que tenía que eran contención y pivote organizador. Igualmente me hace cena un poquito. Y arriba. Salah que nos tocó intransferibles en las recompensas del primer FUT Champions. Messi que nos tocó intransferible, ya no me acuerdo dónde. Y Chiesa que nos gastamos en él una buena pasta. Resumen es que los tres son muy buenos. Chiesa me ha sorprendido una barbaridad. Me dolió gastarme toda esta pasta y lo hice única y exclusivamente porque iba perfecto. Porque necesitaba del Liverpool italiano y dije, mira, me la gasto, no pasa nada. Y me ha parecido una barbaridad. Le doy un 8. Muy bueno. Bueno al espacio. Se desmarca súper bien. Es rapidísimo. Tiene buen tiro. Creo que el estilo de química le venía muy bien por lo menos para jugar delantero centro. Que ya os adelanto que es como ha jugado. Y tenía que ser él porque tenía que jugar en banda pero poder tener posición de delantero centro. Por lo que el Luis Díaz que tengo por ahí intransferible no me valía. Era del Liverpool y la italiana lo tiene todo. A Messi le pongo más. Pasad un 8 y le voy a poner un 9. Qué divertido y qué bueno es Messi de MCO. Con el Playstyle Plus es increíble cómo se mueve. El regate es tremendo. El 94 de compostura ayuda muchísimo a que defina bien dentro del área. O sea que aunque no tenga demasiado finishing no falla. Playstyle de tiro de calidad y de tribela. Y he metido goles de las dos formas. Cohete que le viene muy bien para suplir el ritmo que a pesar de eso tiene 86 de aceleración. Cuidado. Se asocia perfecto y es que es Messi. Es que es muy divertido jugar con él y a todos nos mola jugar con Messi. Probadlo. Y sí, como os podíais imaginar el jugador que ha jugado sin rol es Mohamed Salah. Así es como jugábamos in-game. Y para que veáis más o menos lo que pasa tú teóricamente puedes elegir el rol pero ya te dice ahí abajo que su rol va a estar muy simplificado. Creo que da igual lo que le pones. Hace lo que le da la gana. La realidad es que ha colaborado muchísimo. Es verdad que tened en cuenta que algunos de estos goles son en Squad Battles pero fue antes de empezar el FUT Champions. Si no recuerdo mal sí que ha hecho literalmente un gol por partido y unas cuantas asistencias. Empiezo por la nota que le doy que va a ser un 8 por lo que podéis imaginar que mal no ha salido el experimento. Os voy a dar mi resumen con respecto a lo que es jugar con un jugador fuera de rol. Tenéis que tener en cuenta que lo primero de todo es que él está paseándose por el campo. Por tanto es muy manual lo que hagáis con él. Mi gran resumen es que de delantero centro simplemente no se desmarcaba. Si tú no le pides el desmarque con el L1 o con el típico pase de L1X y que corra él no se va a desmarcar. Del mismo modo si quieres que se acerque tienes que llamarle con R1. Si sois jugadores que jugáis muy manuales y que estáis constantemente moviendo los jugadores yo personalmente no he tenido demasiado problema. Sí que hay alguna jugada que he perdido y punto que es que has visto que estaba quieto y ya está. Pero creo que no es una mala solución si tienes un jugador mucho mejor que los demás. Para empezar porque el problema de que esté sin rol viene sin balón ya que con balón sí que juega bien. Y con balón como tiene el playstyle este que es una locura y unas stats tremendas a mí me ha compensado. Como digo esto era in game realmente la química sí que tenía dos rombos que está muy bien. Pero tengo la impresión de que hay algunas posiciones en las que yo no jugaría sin rol nunca. Como son los dos centrales que creo que te pueden liar un cristo increíble. En el centro del campo nadie tendría sin rol porque lo más importante es que se coloquen bien y la vas a liar. Lo mismo para el MCO y creo que dejaría eso solamente para algún delantero o extremo que al final lo que haces es pincharlos tú con L1. Y quizá un lateral que entiendo que se quedará ahí más o menos a defender y no la liara demasiado. Es algo que en líneas generales no recomiendo. Si puedes evitarlo evítalo creo que es importante que estén en su rol. Pero si como es mi caso tienes un jugador intransferible muy bueno que encima el caso de Salah es que te condiciona mucho. Porque como solo tiene la posición de MD por eso te he probado esto. Porque tengo a Messi y a Foden intransferibles. Ninguno de los dos puede jugar en banda izquierda. Sé que Foden tiene extremo izquierdo pero yo quiero jugar con medio izquierdo y no podía. Ni pueden jugar de delantero eficientemente porque Messi delantero a mí no termino de verlo en una 4-3-3. Si te condiciona tanto pues bueno lo tienes que probar y no va mal. Estas son las notas del FUT Champions. Llevo dos FUT Champions seguidos jugando bastante mal y haciendo 7-8. Las sensaciones del segundo son mejores que las del primero pero el resultado es el mismo. Veamos si en el tercer FUT Champions consigo hacer un poquito mejor rango. Así que suscríbete. Si algún día hago un FUT Champions que tenga un poquito de chicha subiré un resumen. Y si no pues intentaré ir contándoos más o menos como va avanzando mi equipo, mis sensaciones y demás. Nos vemos dentro de poquito con el siguiente vídeo. Gracias a todos por estar ahí. Os quiero mucho. Chao. Chao.